No, Celes, no. Usar corbata en desarrollo de personajes. ¡No, Celes, no! En este video quiero avisarte de que van a ver muchos spoilers del manga de Boku no Hiro. Tranquila, no hay nadie que ve más spoiler que yo. Gimbel, deja de dar spoilers. Cerra el orto. En los últimos capítulos específicamente. Y también contarte que al final del video voy a hablarles de unos mangas que me enviaron de la tienda que están viendo en pantalla. Hizo un unbo... ¡La comiquería de Gino! ¿Papi? ¿Papi? Y indirectamente te estoy dando promo. Así que tenés que mandarme unos manguitas. ¿Vos sabés cómo soy? ¿Vos sabés cómo soy? ¿Sabés cómo soy, papi? Tranqui. ...en mi canal de Twitch. Así que si los quieren ver y quieren verme a mí sin piar y llorar gracias a unos mangas que me regalaron, pueden ir a verme en mi canal de Twitch donde pasaron cosas muy divertidas. ¿Pero a mí? Por fin una tienda de Uruguay me regaló algo y me regaló esto. ¿A vos te dieron esto, Celes? ¿Te dieron esto? No. No te lo dieron. No te lo vieron. ...se pasaron algunos youtubers a saludar y nada, pueden ir a verlo. Ahora sí, los dejo con el video, babies. Los amo. ¿Qué onda, babies? ¿Cómo andan? ¡Ah, es verdad! Este personaje se lo tenemos que robar también, ¿no? Para nuestro manga. Se lo tenemos que robar también. Ahora es nuestro, ¿no? Ahora es nuestro. ¡Que se joda! Espero que bien, porque hoy les traigo un video que va a ser simplemente... No sé, siento que o lo van a amar o lo van a odiar. A ver, ¿cuántos dislikes tiene? Tiene varios dislikes. Creo que podríamos darle dislike y ponerle una recetita, ¿no? Creo. O la gente va a decir, fue hace este, qué buen video, o voy a terminar una página de meme shitpost altamente buleada por una comunidad de personas completamente desconocidas. No sé, no va a haber punto medio. Pero quiero hablar sobre este meme o este fenómeno... Ah, fenómeno. Este meme que se armó cerca de Baku, mi personaje favorito de Boku no Hiro, y el hecho de que Ash usó una corbata en un momento importante del manga. ¿Por qué quiero hablar de esto específicamente? Porque se armó como un pequeño debate sobre si el usar corbata o no marca o no un desarrollo en el personaje. Principalmente se armó como un poco de bullying a la gente que cree que sí. Incluso me digo... Si vos pensás que una corbata marca el desarrollo en un personaje, me tengo que pegar un tiro en la bola. Los míos me han escrito para decirme, ah, sos una pelotuda, ¿cómo vas a pensar que es desarrollo de personaje? Dale, boluda, deja el fanatismo. Y yo tipo, sé que suena estúpido, sé que si digo usar corbata es desarrollo de personaje va a sonar muy estúpido, pero tengo una forma bastante importante en... El personaje del cual estamos hablando, en este caso Baku. Para eso voy a tener que ponerme a hablar un poco sobre la influencia de la ropa y el lenguaje corporal en los personajes para que me puedan entender un poco. Vamos a eso, dale. La influencia de la ropa y el lenguaje corporal en los personajes. Como sabemos, los personajes de anime o de caricaturas se expresan mucho mediante cómo se mueven y cómo se visten. En la vida real las cosas no son tan así. El cómo te muevas o el cómo te vistas no marca tanto qué tipo de persona seas. Por más que igual en el ser humano también existe lo que viene siendo el lenguaje corporal. Pero para darles un ejemplo que es muy exagerado en el mundo de la animación es el de los villanos. ¿No notaron que en el mundo de la animación los villanos suelen caminar siempre muy encorvados? Y se tomó en el mundo de la animación. ¡Mua! Tocan los dedos, ¿vieron? Como que se ven malos Como que siempre cuando un personaje está encorvado o es porque es un anciano o es porque es un villano Pero no, no, no solemos ver O porque te sentás mal A otros personajes, debe haber excepciones Pero siempre suele ser por eso Seguro Ori iba a pensar en qué se ponen cuando su sentido de la moda es horrible O por lo menos es una característica que vemos que se repite mucho en los villanos Es una forma en la que su lenguaje corporal se manifiesta su personalidad Por decirlo de alguna manera Y el otro ejemplo que va más desde la ropa es el de las chicas rudas Notaron que, bueno, muchas series tienen a la típica chica ruda Cero femenina, super edgy, super valiente Super no soy como las otras chicas Notaron que esto más Eso es un cliché, no una característica No quiero ir por ahí Más que nada, antes era muy común de ver Algunos ejemplos en la pantalla de lo que les estoy explicando Estas chicas tienen en común, todas ellas Que suelen ser góticas Vestirse de negro, rockeras Porque representan un cliché El gis, pelo oscuro Labios pintados de algún color Etcétera, etcétera Cuando en la vida real no es tan así Vos podés vestirte de esta forma Y ser ultra femenina, fan del maquillaje Fan del rosa Amar las cosas románticas Ser sensible, ser llorona Ser amable o dulce Media princesa, por decirlo de alguna manera Podés hacer todo eso y vestirte de esta manera Pero en el mundo de la animación y del cartoon Tiende a haber una clase de estereotipo En el cual los personajes que se ven de esta manera Son de dicha forma Se visten de negro Si son mujeres y se visten de negro Son Edgy, son rockeras Son... Ah, no soy como las otras chicas Bueno, en Baku ¡Oh! ¡Eh! 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 Misa rebelde te imagina La postura, la forma de caminar Y la forma de vestir Marca muchísimo y hace mucha referencia A su personalidad Vamos con algo tan sencillo como el uniforme del colegio Que es donde más se manifiesta Ustedes dieron que el uniforme del colegio es igual para todos Nadie debería resaltar Porque Bakugó representa al chico rudo Al chico que supuestamente está por encima de todo Y hace todo porque luce cool Eso representa a Bakugó Pero aún así Bakugó resalta Porque es el único que se lo pone como el orto Usa ropa 5 talles más grandes de la que tiene que usar Le queda todo volgado, casi que se le cae No usa la corbata, los botones de la remera Medios desabrochados al principio Todo lo contrario a sus compañeros Que usan el uniforme normal y se ven como el resto Ni hablar que Bakugó además La forma en la que camina, el como se mueve Que está siempre con la mano en los bolsillos Como expresando que es un rebelde Bueno, todo esto La forma de caminar, la forma de vestir Es una forma de expresar que es un rebelde Es una forma de querer mostrarse diferente al resto En parte como una manera de manifestar Su supuesta superioridad Que a lo largo del anime vamos viendo Que en realidad no tiene Que en realidad el chabón es muy inseguro Pero por fuera intenta manifestarse Como una persona superior Súper segura de sí misma Entonces, ¿por qué el hecho de que haya usado corbata Manifiesto un cambio? Vimos que el hecho de que él no use corbata En parte su forma de manifestar su rebeldía Y el cómo quiere distinguirse del resto Bueno, en el momento Un momento muy importante del manga En el cual toda la clase Toda, toda la clase Todos los miembros de la clase Todos los alumnos de la clase Se unieron Para ir a Vitali Gracias por invocar a Zuko A Zuko A Zuko A Tara Deku Que está pasando por un momento del orto Que se estaba yendo del camino correcto No volviéndose un villano Pero sí medio que no siguiendo el camino Que debe seguir un héroe En el momento que eso pasa Y todos se tienen que unir Para ir a rescatarlo A sacarlo de esta situación difícil Bakuo Se viste como se tiene que vestir Y no resalta el resto Ni manifiesta De forma obviamente superficial Su superioridad Porque en el momento en el cual Había que estar todos unidos Bakuo entiende esto Y se viste como a todo el mundo En parte para demostrar Que no quiere destacar Ni resaltar Ni mostrarse superior Bueno, es una forma Muy, muy minimalista Por decirlo de una manera En la que el autor Koji Horikoshi Creador de Boku no Hiro Nos quiere dar a entender Que el chabón Supo entender la situación En la que estaba Bakuo No, se les No Hugo dijo Ok Nos vamos a poner serios Nos vamos a poner a la altura De mis compañeros Nada de hacerme el rebelde Ni el gracioso Ni el... Nada de hacerme el rebelde Ni el superior Ni el diferente Ni el único y diferente Yo entiendo eso Como el mensaje Saben Antes su ropa Su manera de vestir Intentaba resaltar Y expresar en el personaje Rebeldía Mientras que ahora Cuando el chabón No puede ser rebelde Porque tiene que unirse A sus compañeros Y ser uno más del equipo Lo logra entender Y logra vestirse De la forma correcta Es todo un símbolo Un símbolo Ok No es más que un símbolo El hecho de usar corbata No significa nada Es lo que simboliza El hecho de que Está usando la corbata Sé que quizás Para los que no les gusta El personaje Es difícil verlo Desde mi punto de vista Así que lo voy a ejemplificar En dos personajes Que seguramente Si les gusten Que son de los más populares Del anime Que son Izuku Midoriya Conocido como Deku El protagonista Y Kirishima Eishiro Conocido como Red Riot Este video El razón por la que Todos se burlan De los fans de Bakugo Que es un personaje secundario Muy muy querido Por el fandom De hecho yo lo amo Lo tengo ahí arriba Voy a usar estos dos personajes Para explicar en parte Lo que le pasó a Bakugo Ok Vamos con Deku primero ¿Les parece? Deku en uno de los primeros capítulos Va en el primer capítulo De hecho En las primeras páginas Del primer tomo Quiere participar en clase Así que levanta la mano Pero ¿Cómo levanta la mano Deku? Bueno Tiene los hombros encogidos Está encorvado Con la cabeza miendo para abajo Como que está retraído ¿Saben? Como que intenta medio ocultarse Y ni siquiera se anima A levantar la mano por completo Sino que la levanta a la mitad Está todo como contracturado Está encogido ¿Saben? Su expresión corporal Nos da a entender dos cosas El primero que es muy muy tímido Y segundo que es muy pero muy inseguro Ahora ¿Por qué no viajamos un par de capítulos más adelante? Cuando Deku levanta la mano Varios capítulos después Muestra absolutamente todo lo contrario Ah Pero acá está cambiando hasta de clase Claro Claro Acá ya cambió de escuela y todo No No es lo mismo Porque no está en la misma circunstancia No está con los mismos compañeros No está en nada No 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 es lo mismo No es lo mismo Tiene una postura Mucho más liberada ¿Saben? Está más derecho Está completamente estirado Muestra una seguridad ¿Ok? Una seguridad Por más que se lo ve nervioso Muestra una seguridad Una valentía Unas ganas de participar Que al principio no tenía Si bien tenía las ganas No tenía la valentía para participar Por lo inseguro que era Y acá Si bien se lo ve nervioso Sí tiene la valentía de participar Y no solo eso Se para Levanta la mano Es todo lo contrario A lo que habíamos visto antes Está cero encogido La quiero a Celes Pero XDDDD Yo la quiero a Celes Pero Celes A diferencia del principio Esto nos muestra una cosa Y es que Deku tuvo un gran cambio En su personalidad Que logró liberarse Que logró confiar muchísimo más en él Y obviamente Esto se demuestra De formas mucho más claras Pero ahí habían pasado Cinco capítulos Entre una escena y la otra Y lo hizo porque En una escuela Le hacían bullying Y la otra no A lo largo del manga Pero también se muestra De formas pequeñas Como levantando la mano Que es algo muy sencillo Pero que en Deku Simboliza muchísimo ¿Saben? Porque es algo que Él antes no se animaba a hacer Y que al ver como ahora se anima Nos da a entender Che, este chabón cambió mucho Por más que igual Hizo un montón de cosas Que nos hizo entender Que cambió mucho Pero esta es una de ellas Que es mucho más pequeña Que quizás no notaron Pero que es súper clara Si se ponen a verlo bien Y en el caso de Kirishima No va por la expresión corporal Sino va más por la vestimenta Va, vestimenta Por la forma en la que se ve Kirishima En su pasado Pudimos ver que el chabón Tenía el pelo negro Y para abajo Era muy inseguro Era muy débil Era muy incapaz De hacer las cosas Como él quería Pero después en el futuro Es todo lo contrario Es muy pero muy seguro Tiene confianza No, no, no Kirishima hizo la gran mina Kirishima hizo la gran mina Ve Cerrando ciclos Viste cuando una mina Termina con el novio Y se corta el pelo Se hace algo Hizo esa La gran cerrando ciclos Tuvo que mandar esa La que viste Como una mina Termina con el novio Viste Se corta el pelo Se pega un tintenazo Ahí piqui Cerrando ciclings Amigos Anima a hablar con todo el mundo Es como el que una a la clase Dicho por Horikoshi Es el que una a la clase Y su pelo Es rojo Y el peinado Es completamente diferente En el caso de Kirishima El cambio en el pelo Fue una forma de marcar un antes y un después Saben Él cerró Este capítulo de inseguridad y debilidad de su vida Cambiándose el pelo Fue como su manera de marcar un antes y un después Saben En la vida real cambiarse el pelo No significa nada Algunas personas sí Pero para otras La gran mayoría Seguimos y nos cambiamos el pelo Porque nos pintó un cambio de look Y porque listo Pintó cambio de look Pero en el caso de Kirishima Este cambio de look Viene relacionado A un cambio en su personalidad A un cambio en su vida A querer marcar un antes y un después En su historia Estas tres cosas Leantar la mano Cambiarse el color del pelo Y el peinado Y ponerse una corbata Son cosas que son súper sencillas O que es una boludez en realidad Pero si vemos el trasfondo del personaje Si vemos un poco su pasado O sus anteriores acciones Podemos ver Que son símbolos De un cambio muy grande Obviamente Estos cambios grandes Se manifestaron De forma muchísimo más grande Mediante otras acciones Por ejemplo Cuando yo le pregunto a una persona Che ¿Qué te hace pensar que Bakugo cambió? Me va a decir Nada Y cuando se disculpó Con Deku Delante de todos los compañeros No, lo dijo La carta trampa La tenía guardada Era como Ah, pero Tenía en el disco de duelo Viste La carta trampa Y fue como Pero Caíste Era tan obvio Tan obvio Como estudiante de animación 3D Me gustaría explicar Que todo lo que ella ha explicado Pertenece a la regla Del muestra No cuentes El creador trata de explicar Todo lo posible De un personaje A través del diseño Y recae en diferentes arquetipos Bakugou es un personaje Pasota Agresivo Y va con aire de superioridad Y todo eso Lo puedes deducir De la primera imagen Que aparece Sin siquiera Haberte leído el manga Pua, amigo Demasiado texto Se puso una corbata Porque lo obligaron Muchacho Basta Basta ¿Le van a poner recetas o no? ¿Vamos a ponerle una receta o no? ¿Le pusieron recetas o no? Opa Hola, les dejo una buena sopa De maní boliviana Cortesía de nuestros amigos Los bolitas Opa No Facu No No Facu Te fuiste a la mierda Facu Facu Te fuiste a la mierda Facu Facu Te fuiste a la mierda Te fuiste a la mierda